Asa y Denji han llegado a su casa para tener esa noche de películas, se sorprende de todo lo ordenado que está su casa siendo él, pero ella ha encontrado un detalle, Denji le ofrece un poco de agua pero no se esperaba esto, Asa se está llevando a las cariñosas, Denji más que preocupado le dice que qué hará con ellas, Asa furiosa le dice que las va a tirar, le recrimina que siendo menor que cómo es posible que tenga estas cosas, él le responde que simplemente las recoge, Asa le dice que buscando entre tantas y solamente elige estas, qué asco Denji, pero si tanto amor te hace falta, Yoru puede ser una excepción, espera eso no era parte del plan, Asa no pensó que esto saldría al revés.